6, 6, 6 Y yo contento con que me den 20, ¿sabes? Estas todas en España Bien por ahora, bastante bien, ¿eh? Eh, sí Esta cuenta es Smurf, que buena esa, crack Let's go, sacamos el isho aquí también, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Les copie, les copie! ¡Flas in there,las in there! ¡Boom! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy grabando a la derecha! ¡Rate for safe, maybe! ¡Rate for market! ¡Amen, no, it's for safe! ¡Oh! ¡Rate for you! ¡Bot! ¡No sé cómo estar, pero no mataba a nadie, loco! ¡No mataba nadie, ya negadín fue nada! De donde venimos, a donde estamos, es locura Cypher trap, break Joder baresito He disparado donde ha pingado, no se tío Hostia bares hijo puta, me ha matado el cabrón Tiene un ataque, no se tío Tiene un ataque Dos más in No tengo que tener una espada No hay que tener una espada No debería haber nadie No debería haber nadie Citi 45 Sorry guys ¿Puedes plantar? Normal Tengo tu parte de atrás Tengo tu... 80 Jep ¿Quién? 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 Hay que monetizar Joder ¿Me puedes pasear en el humo? Sí, dentro del humo No, fuera Tienes con Market, ¿no? Oh, debes a OneWay ¡Ah! ¡Hay shit! ¡Hay shit! ¡Hay oneWay! ¡TOMET! 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 Los centinares están siendo criminales de inútiles ¡TOMET! 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 Metele Permaban ¡Metele Permaban a ese tío, eh! PUSHEN 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 I don't know what he was doing No I mean look at our comp I don't know what we do If no one saved anything No one tammit I have retrieved the spike Me ha tirado el orden Vaya pajero el Zayferi, vaya malo Esta partida no tiene ningún sentido Iba a decir una locura y me la he guardado Os la voy a decir vale, se que no esta bien lo que voy a decir Y se que es una puta locura Es un analfabeto Y una persona analfabeta Es para mi, desde mi punto de vista Muy facil de manipular y de engañar Un saludo Un saludo Me voy a ir a la gente, me voy a ir a la gente Me voy a ir a la gente Default Default out Estoy blando Voy a ulti a la gente City Si quieres lo empujar Mi ulti No, no, no Ulti Cypher Bien, clean Equipo B, escucho Ya, equipo B Smoke Esta tuya, esta tuya Ya, ya, ya Estaba el Cypher, sabes Nice, nice ¿Pienes otra? No, no, no tengo nada No, no tengo nada Nada, Deadlock aqui esta fortisima Nada, Deadlock aqui esta muy fuerte Ahí hay DK ¿Es DK? Nice I keep pushing I keep pushing Market? Ya, ya, ya You need to be close here Stream me, stream me Tres 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 Voy a rotar eh Streamer Esto no es un trabajo Es un trabajo Influencer, streamer, calor de contenido Pero no se puede estudiar para eso Tres 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 ¡Out! ¡Out! ¡Nice! ¡Spykia! ¡Bro, en la bot! ¡File a todo! Tengo dos años y pico de finanzas y contabilidad ¿Ves? ¿Qué ulti de mi? Hay ulti cipher, hay ulti cipher ¿Puede push behind? ¡Bend! ¡Bend! ¡Y pido! ¡Y pido en el metro! ¡Que pido! ¡Despiro a truñet! ¡Oh! ¡Totmite! ¡Y pido! ¡Jet arruin! ¡Señor a mi! ¡Puede a B por si acaso! ¡Oh no! ¡Nice aefer! no, full A, que full A wow, what the fuck si, voy, voy con vosotros la info es wow, what the fuck se quien es Jolimbo no, 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 no no, 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 no es que rep weekends vol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!